Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y el día de hoy estoy instalando Windows en mi proyecto Bueno, en la computadora que estoy haciendo como parte del proyecto de Arcade.net Y pues ya conseguí instalar el sistema operativo De hecho voy a utilizar una de las copias de Windows que me sobran Creo que ya no hace un 4 Tengo que comprar más copias Y pues está instalando la versión de Windows 8.1 de 32 bits Obviamente no voy a instalar un sistema operativo de 64 bits a una máquina que no lo requiere Porque lo único que va a hacer es juegos Lo único que va a hacer Entonces está instalando Windows, ustedes pueden ver ahí Y pues voy a ver cómo rinde con los juegos también en este video Y vamos a ver en cuánto tiempo inicia y en cuánto tiempo se apaga Así que veamos mientras... Bueno, hay que esperar a que termine la instalación primero Así que primero hay que esperar Ah, la instalación de Windows que es esta lista Aunque no sé por qué todavía sigue estando Se está poniendo lista Pero no sé, ya va a ser más de un minuto Y además no puedo ver si está en sí interactuando con el disco duro Porque no tengo un disco de LED Pero se me ocurrió una idea Y ahorita la van a ver Y esta cosa sin usarla desde hace mucho tiempo De hecho es una computadora Acer De la serie S Y pues en sí no tiene nada en su interior Nada más es un gabinete que está guardando por alguna extraña razón Y voy a decidir utilizarla para este proyecto de manera temporal Mientras consigo un gabinete un poquito más bonito Y que sea pequeño Porque esta cosa no se va a ver bien al lado de una televisión Y además es blanca y amarilla Y se ve horrible Pero me va a servir como una solución temporal Para montar la computadora Y sin tener que tener un desastre regado por todos lados Y miren, Windows termina de instalar Y ahora me pide la clave de instalación Perfecto Ahora solamente tengo que ir por mi llave Y colocarla en el programa de instalación de Windows Oh Dios, está finalizando la configuración Ah bueno, esperemos que termine pronto Para poder meter la computadora en el gabinete Y pues primero que nada También tengo que instalar los controladores Desde el disco de instalación Que es este Este disco lo vamos a estar utilizando Para instalar los controladores En un video dije que los tiraran En realidad no es necesario Pero Ahorita no quiero mover todo esto Y mover todo lo que son cables de red Y todo eso Así que voy a utilizar esta configuración Este de manera temporal Después iré actualizando los controladores Para Este Para tener el mejor El mejor rendimiento del hardware Entonces Mientras que se está finalizando Pues Voy a instalar Los controladores Básicamente cuando termine Si Y miren Ya tenemos Windows Instalado En la PC Y pues nos está marcando Que tiene pues El AMD A4 530B Que está arrancando A 3.40 GHz Y Tiene una Pues la memoria RAM Que son 2 GB Y está utilizando 1.43 Este Bueno Tiene libre 1.43 Que utiliza el sistema operativo Y lo demás Es para lo de La tarjeta de video O El sistema de video Que tiene integrado Una maravilla Bueno Ahora creo que Lo que hace falta Es poner el sistema En El gabinete blanco Para Poder Terminar el video El gabinete está sucio Pero Incluso hasta tiene Pelos No sé de quién Pero Bueno Creo que La única solución Que podemos tener Aquí es Darle Una buena Limpiada Con agua Y secarlo Rápidamente Porque Obviamente No queremos Poner Piezas Nuevas En Nuestra En este gabinete Que esté Todo sucio Y Lleno de mugre Por dentro No Eso sería Eso sería Una ofensa Para la computadora Hay que limpiarla Ahora Hay que darle Un baño Al gabinete Con la Manguera Y Va a ser Un paso Muy sencillo Solamente Hay que Sacar un poco El agua Chorro Y Con eso Podemos Quitar La mayoría Del polvo De la computadora Y secarlo Rápido Con una Secadora Así de fácil Así que Si quieres Limpiar tu gabinete De una forma Muy sencilla Simplemente Haz esto Y también Es recomendable Que tengas Una especie De tallador Para quitar Todo el polvo Que se quede Pegado Una vez Terminado Esto Voy a enseñarles Cómo quedó El último Bueno Ya quedó lista Ahora solamente Falta Secarla Y Está lista Para Ponerle La placa Frontal De hecho También quiero Limpiar La placa Frontal Pero Pues bueno Y no se preocupen Tanto por la oxidación Estas cosas De que se oxidan Si Pero solamente Lo hacen Por el tiempo Si lo mojas Y luego Lo secas Rápidamente Este proceso No pasa Y ya saben Lo que yo digo Y si no lo saben Se los voy a decir Las computadoras De verdad Llevan Gabinetes De acero No esas cosas Delgadas De mierda Que están Hechas con aluminio Ok Ya tenemos El gabinete Todo húmedo Y Una secadora A secar Rompí La secadora La rompí O sea Ya No prende La Conecto A la fuente De energía Y No prende La acabo de romper Oh Cash Tengo que comprar Otra Ya tiene Más de Ocho años Con nosotros Bueno Conmigo God damn it Hasta Después de Treinta minutos De estar Limpiando Con una toalla Y Inspeccionando Cada rincón De que no haya Ninguna Ninguna Gota de agua Pues Al fin terminé De secar esta cosa Y miren La diferencia Oh Está más limpia De lo que estaba Antes Ah Ahora esta cosa Parece como si fuera nueva Y esta cosa Es de 1997 99 Por ahí Oh God Se ve muy nueva Ah Vaya tiempos Oof Oof Ah ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto Si se preguntan por qué empecé a utilizar como una especie de pulidora industrial en esta parte Es porque aquí hay una especie de cincho o no me acuerdo como se llaman De las cosas que se quedan permanentes ya no me acuerdo Pero según esto estaba aquí y estorbaba la fuente de poder y no la podíamos meter No bueno no la podía meter pero la pulí un poquito y ahora creo que la podemos meter aquí Para que quepa bien y podamos rotear los cables por este lado ¡Oh Dios mío! ¿Fue algo muy bonito? ¿Aprendieron algo? ¡Sí! Ok ¡Bien! ¡Perfecto! Todo muy bonito, muy bien acomodado Y ahora solamente falta pasar los cables por acá y poner la tarjeta madre ¡Genial! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este... Vamos a probar esta cosa. ¿Vendido? Ok. Ahí está la luz de encendido. Ahora vamos a ver si enciende. Ok. Ahí está encendiendo. Oh, inició rápido. Wow. Aquí tenemos un puntero. Y el usuario se llama cardia.net, le puse un wallpaper y pues listo. Aprovecho para... Aprovecho para... Bueno, yo tengo... Instale esta cosa. Es un juego que se llama Freedom Planet. Y obviamente también descargué Steam. De alguna manera tengo que también averiguar cómo ejecutar juegos desde Steam, desde la interfaz del arcade.net. Así que eso lo voy a hacer ya después cuando dé un avance del desarrollo. En si el desarrollo del programa no lo voy a enseñar, sino voy a enseñar cuánto he avanzado con el proyecto y enseñarlo aquí en pantalla. Y pues bueno... ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta este... Lo que es otro gabinete, que es este. Y un cable HDMI para probarlo en aquella televisión que está por allá. Y porque obviamente es la computadora que va a estar conectada a esa televisión. Ok. Pues voy a mostrarles algo de lo que he hecho. Además de instalar este Freedom Planet, por alguna extraña razón. Todavía no he quitado esto, pero... Descargué. Aproveché para descargar algunos ROMs. Oh. La pantalla... Se ve medio rara. Eh. Si trato de dejarla... Ok. Aquí ya tengo algunos juegos. Por ejemplo, de Super Nintendo. Tengo más de... Creo que unos 7800 archivos. Algunos son repetidos. Así que tengo que eliminarlos. Los que están repetidos. Bueno, tengo... Super Mario Bros. Y todo eso. Y lo corre de maravilla. Y... Tengo el control conectado. Así que... Puedo... Jugar Super Mario... Con el control. ¿Por qué no se mueve? Ok. Todo eso. No. Ya vemos que se mueve. Y... Solamente falta conectarlo a la computadora. A la televisión de ya. Y... Pues... En sí... Eh... Ver cómo funciona. De hecho voy a traerme las bocinas que tengo yo para que vean que el audio se escuche y todo eso. Actualmente tengo lo que es este juego, bueno estos tres sistemas que es Super Nintendo, GBA y Nintendo. Voy a primero enseñarles lo que es este, la carpeta de Nintendo y ya tengo algo preparado aquí, voy a abrir Super Mario Bros. 3. Y por cierto el sonido ya está funcionando, así que se va a bajar un poco. Y para que vean que funciona con el control, estoy jugando yo aquí, yo voy a hacer que se ponga en la pantalla. Jaja perdí, bueno un chiste es ese y que puedo estar jugando yo con el control. Jaja perdí, pero bueno voy a probar con el de Super Nintendo, con aquí he de tener uno de... Castellonia, o otro de Mario, no sé. Xelomu, Beast, Street Fighter, Super Mario World. Aquí tenemos Super Mario World. ¿Está por qué se oye tan bajo? ¡Gracias! Bueno, estoy jugando Super Nintendo Con el control, funciona muy bien De hecho Funciona bien No me quejo de nada Ok Ok Funciona bien Perfecto Ahora les voy a enseñar uno de Ah, cerro la carpeta Les voy a enseñar uno de De Game Boy Advance Que será bueno Ah, después les voy a enseñar ¿Cuál sería bueno? Sonic Advance 2 Ah, entonces no tengo un save aquí Uh... Bonnet... Bonnet... Tres, dos, uno... ¡Gol! Jeje, voy a darle ajustes, ¿eh? Ah, pensaba que esto era de ataque... ¡Ah! 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 ok eso fue todo Y Les voy a enseñar el juego este Que es el de Freedom Planet, que es el diablo No, así lo habría hecho Este es un juego de Steam Retro, bueno no es tan viejo Pero Ok Este juego Tiene un bug muy extraño También me pasa en otra computadora Que de la nada se queda en blanco Así si lo dejas Si no lo dejas como que Iniciar su proceso Para que después cambien Creo que es algo que todavía no he podido arreglar No, fuck No tuve la velocidad máxima en cada tema Ah, fuck No, fuck Oh, fuck No Ah, fuck Oh, fuck No, 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 no No, no, no Oh, shit Oh, what the fuck No, ya me mataron Bueno Para que vean que el juego también Para el juego El La Puede La cosa esta Arrancar juegos de Steam Y gracias Bueno El juego en si no se traba Porque tiene un Como les digo Es un APU Que tiene como una pequeña gráfica Una tarjeta gráfica integrada en si Dentro del GPU Y es una buena tarjeta Un buen procesador Para lo que voy a hacer Pues bueno Que es lo que nos hace falta Pues Primero es desarrollar el programa Después es este Más que nada Desarrollar el programa Comprar el gabinete nuevo Este Que va a ser un poco más pequeño Y Una Un cable HDMI Para poder conectarlo a la televisión Y ya no depender de estas De estos monitores Y Pues Eso sería todo Pues bueno Gracias Por No se Por ver el video Espero que les haya gustado Si tienes alguna sugerencia Duda o comentario Acerca de este video O del proyecto en si Por favor No dudes en hacerlo Y Si quieres Este No se Darme una sugerencia En la cual Lo que yo pueda hacer Este Acerca del proyecto Pues Háganlo Y Pues En si Eso sería todo Si Quieren contactarme Pues ahí están Lo que es mi Twitter Y mi Facebook Y Pues no se Más que ir Para Más allá Pues nada más Y pues Espero Que estén bien Adiós No olviden Suscribirse Creo que no lo mencioné No le hace He 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 No le hace No le hace No le hace No le hace